¡Hola! La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que afectó y arruinó la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero además de los humanos, también afectó a nuestros amigos peludos, cuyo destino era lo último en lo que todos pensaban. Sin embargo, muchos de ellos ayudaron a sus dueños a sobrevivir los tiempos difíciles con sus habilidades e inteligencia naturales. ¿Cómo sucedió que un perro callejero ordinario que pasó toda su vida hurgando en los botes de basura se convirtió en un héroe? Descubrámoslo en esta historia basada en hechos reales. Francia, marzo de 1918. Un perro valiente corre por el campo de batalla. Los proyectiles explotan a su alrededor y los soldados heridos caen en las trincheras pidiendo ayuda. El perro encuentra soldados indefensos y ladra para llamar a los médicos militares. Llevan a los hombres en camillas mientras agradecen a su salvador. Stubby ha hecho su trabajo sin miedo y sin paga una vez más. Un perro callejero hambriento olfatea la acera con la esperanza de encontrar sobras de una carnicería cercana. Pero no encuentra nada y solo puede mirar las jugosas costillas frescas y las ristras de salchichas con tristeza a través de la ventana. Continúa su búsqueda por los botes de basura en el callejón, desde donde es perseguido duramente por un hombre con un palo de escoba. El animal retrocede, trepa por un agujero en la cerca y recoge felizmente el hueso que le lanzaron. Sin creer en su suerte, corre por las concurridas calles enojando a los transeúntes. Se distrae y choca con filas de personas que miran algo con gran interés. El hueso sale volando por el impacto y se pierde entre la multitud de piernas. El perro se desliza a través de ellos, ve soldados que marchan delante de él y que la gente los despide para la guerra. El perro todavía se muere de hambre y uno de los jóvenes uniformados se da cuenta. Le arroja una galleta de su bolsillo. Después de tragar rápidamente la golosina, el perro sale corriendo a la carretera y sigue a la formación y al amable hombre que le dio de comer. El año es 1917, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos ha declarado la guerra a Alemania y sus aliados poniéndose del lado de la Alianza Entente. Robert, el hombre que llamó la atención del perro, es uno de varios millones de estadounidenses que aceptaron cruzar el océano para ayudar a los soldados franceses. Después de tres años de guerra, no habían podido tomar la delantera y tenían grandes esperanzas en la ayuda del ejército de los Estados Unidos. Robert y sus compañeros soldados entran en el campamento y dos guardias detienen al perro. No obstante, el testarudo animal encuentra un agujero en la cerca y se abre camino. Mientras el comandante saluda a los nuevos reclutas que entrenará el próximo mes, el perro callejero se cuela en la cocina. En este momento, el cocinero está cortando costillas de cerdo y sorprende al perro cuando está a punto de robar una de ellas. El animal se asusta por los gritos y sale corriendo de la tienda presa del pánico. En su salida, choca contra Robert y lo tira al suelo. Olfatea con cuidado los bolsillos del soldado con la esperanza de encontrar alguna golosina. El hombre le asegura que ya están vacíos y se pone rápidamente en formación. Sin embargo, el animal no piensa irse y sigue sentado a su lado. El perro ladra con entusiasmo en respuesta al discurso del comandante y el hombre se le acerca. El sargento nota el nerviosismo de Robert cuando le pregunta quién es el dueño del perro, pero no reprende al soldado, sino que le ordena cuidar a su mascota y darle comida. Después del comando, ¿puede retirarse? El chico lleva al perro a la cantina, donde le pasa las instrucciones del comandante al cocinero. El hombre obedece a regañadientes, maldiciendo a escondidas. Los amigos de Robert, Olsen y Schroeder, se sientan a la mesa con él. Ambos se sorprenden de que el sargento permitiera que el animal se quedara y mencionan que es poco probable que el coronel apoye tal iniciativa. Cuando el perro intenta meterse insolentemente en el plato de Olsen, él dice que odia a los perros. Antes de acostarse, el perro quiere subirse a la cama de Robert, pero este lo detiene y le enseña a dormir en el suelo junto a la lidera. Al día siguiente, los soldados salen a entrenar y el perro marcha y corre junto a ellos. En el campo de tiro, no le teme a los disparos y obedece a la orden de ir a buscar el blanco de Robert. El canino sigue a su nuevo dueño a todas partes y el chico siempre está feliz de verlo por ahí. El sargento dice que el animal es el mejor soldado del escuadrón y que todos podrían aprender mucho de él, aunque no deberían repetir todos sus movimientos. Esa noche, Robert le pone el nombre de Stubby a la mascota, notando su linda cola corta que se mueve sin parar. Olsen todavía duda, advirtiendo una separación inminente del perro debido a los altos mandos. Por las noches, Robert lo entrena para que muestre su mejor comportamiento. Al día siguiente, el sargento anuncia que su división se llamará Yankees y será enviada a Europa entre las primeras. Además, dice que Stubby es su mascota y una parte integral del equipo. El coronel aparece y le disgusta inmediatamente el zoológico de mascotas organizado en la unidad. Robert se presenta como el dueño del animal y Stubby demuestra sus habilidades, saludando con la pata. Eso impresiona al coronel y cambia de opinión. Pronto, el equipo se dirige a una prueba de gas lacrimógeno. Stubby se alarma al ver a los soldados ponerse máscaras de gas y entrar a la casa. Allí, el sargento suelta el gas y les ordena quitarse la protección. Jadeando y tosiendo, los jóvenes salen corriendo. Esto fue solo un juego de niños en comparación con las armas químicas utilizadas en la guerra, por lo que sus máscaras antigas siempre deben estar listas. Stubby se había quedado fuera, también siente el efecto devastador del gas que flota en el suelo y se tapa la nariz con las patas. Sin embargo, todo este entrenamiento militar le parece un juego al perro y además le encanta cuando Robert le lanza una pelota. Habiéndose ganado el respeto y el amor tanto de los soldados como de los comandantes, Stubby también logra derretir el corazón del estricto cocinero. Ahora recibe una recarga personalmente de él. Durante la cena, Olsen y Robert le preguntan a Schroeder por qué se alistó en el ejército a pesar de sus raíces alemanas. Pronto se acerca el día de la partida de los soldados hacia Europa. El coronel les ordena prepararse y enviar cartas a casa mientras puedan. Dice que está orgulloso de todos y espera que Stubby ayude al próximo grupo de reclutas a instalarse en el campamento. El perro aún no se da cuenta de que él y su amo serán separados, pero Robert y sus amigos ya están muy molestos. El chico le escribe a su hermana Margaret sobre su miedo a la guerra y que no quiere separarse de su mascota. Antes de irse, se despide de Stubby y promete volver. Como regalo de despedida, le da al perro su primer collar. Al animal le gusta mucho cómo se ve en el espejo. Robert toma a Stubby por la correa y lo deja al cuidado del cocinero, quien promete cuidarlo bien. El perro está atado a un poste y el amo le ordena quedarse quieto. Pero Stubby está preocupado y se da cuenta de que algo extraño está pasando. Tan pronto como lo dejan desatendido, el inteligente perro desata la cuerda y corre tras Robert. El escuadrón ya ha abordado un tren a vapor que parte de una estación cercana. Stubby corre hacia las vías y salta al vagón que se aleja. Llegan al puerto y el perro está encantado de ver caras conocidas. Los soldados abordan el barco y Stubby esquiva hábilmente a los guardias trepando las cajas que están siendo izadas a bordo. Bien escondido, el perro termina en el barco con el equipaje. Al amparo de la noche, el perro sigue el olor, pero la larga correa casi delata su presencia. No obstante, Stubby llega a salvo a la cabaña, donde duermen los soldados. Hay docenas o incluso cientos de camas allí, pero el perro recuerda bien el olor de su amo. Pronto, su nariz identifica inequívocamente las botas de Robert. Alegre, Stubby salta justo encima del chico dormido y lo despierta. Completamente conmocionado, Robert está igual de feliz de verlo y abraza a la inteligente mascota. Olsen y Schroeder le recuerdan los posibles problemas y los amigos colocan al perro en su mochila. Intentan encontrar un escondite para él, pero se encuentran con el coronel y un general justo en las escaleras. Los chicos caen torpemente al suelo y se delatan. El ingenioso perro saluda junto con su amo. El coronel explica que el perro se ha convertido en un símbolo del regimiento, pero todos le aseguran al general que no trajeron a Stubby a bordo y que pudo entrar por su cuenta. El perro le da su bastón al general, y después de eso, este último no puede estar enojado durante más tiempo. Posteriormente, Schroeder graba el nombre del perro y la división en el collar. Así, Stubby se convierte oficialmente en uno de los soldados. Su barco continúa cruzando las aguas del océano Atlántico, pero el enemigo está al tanto de las tropas de asistencia entrantes y muchos estadounidenses mueren antes de llegar a las costas de Francia. En ese momento, las noticias estaban incompletas y llegaron muy tarde, por lo que los familiares de los soldados solo podían adivinar su destino. Dos meses después, la hermana de Robert finalmente recibe una carta de él en la que le cuenta la heroica fuga y llegada de Stubby al norte de Francia. Una vez en el campo de batalla, los amigos ven que el estado de las fuerzas aliadas es deplorable. Agotados y abatidos, los soldados se congelan en las trincheras y parecen haber perdido toda esperanza durante los tres largos años de guerra. Stubby se da cuenta de que numerosas ratas roban comida a los franceses. Sin perder tiempo, comienza alegremente a ahuyentar a la plaga, lo que inmediatamente cambia la situación para mejor. Pero al amanecer, comienza un brutal ataque del ejército alemán. Los proyectiles directos hieren y matan soldados aliados ante los propios ojos de los amigos. Stubby nota movimiento bajo los escombros y llama a los médicos ladrando. Continúa demostrando su inteligencia al ayudar a rescatar a los soldados heridos. Pero los franceses todavía no son particularmente amistosos, y el cocinero se niega nuevamente a darle al perro su porción de comida. Luego insulta Schroeder, reconociéndolo como alemán. Olsen se pelea para defender el honor de su amigo. Los separa un hombre corpulento llamado Gaston, que obliga a los alborotadores a reconciliarse, obligándolos a besarse. Luego se presenta a Robert y le anuncia que lucharán juntos, o mejor dicho, se les ha encomendado la tarea de espiar a las unidades enemigas. Stubby sospecha de su nuevo conocido, pero el bondadoso francés comparte generosamente queso y vino, y rápidamente se hacen amigos. Gaston odia la comida de los soldados y siempre encuentra algo más sabroso para comer. Llamas Reder y Olsen para que lo acompañen y los amigos parten juntos. Atraviesan un pueblo en ruinas. Ni una sola casa ha sobrevivido al bombardeo, y la triste visión permanece en la mente de Robert durante mucho tiempo. El sonido de las explosiones hace que los amigos salten al suelo, pero el experimentado Gaston explica que se trata de un ataque de los aliados. Al llegar al campamento, Gaston acompaña a los estadounidenses a su tienda y, por la mañana, despierta a Robert, que se ha quedado dormido. Juntos montan sus caballos, toman Stubby y salen a explorar. Tomando posición en una colina, se esconden y observan el campamento enemigo. Los alemanes están preparando un ataque con gas venenoso y Gaston ordena un regreso urgente para informar a los demás. Pero en el camino de regreso, los exploradores son emboscados por un soldado enemigo. Stubby se da cuenta del peligro a tiempo y empuja a Robert, salvándolo de recibir un disparo. Gaston los conduce hacia los caballos, pero los animales se asustan con los disparos y huyen. Dejar la colina se vuelve demasiado peligroso, momento en el que Robert le muestra al perro una máscara de gas y le ordena que alerte a los aliados por su cuenta. El perro se lanza de cabeza a las trincheras, donde tira del sargento por su máscara protectora. El hombre entiende lo que está pasando y da la señal a los demás, pero el inteligente Stubby no se detiene y también ayuda a alertar a los soldados distraídos. Las bombas de gas explotan sobre las trincheras y la nube verde avanza hacia el asentamiento cercano. Stubby también llega a tiempo, lo que le da a la gente tiempo para prepararse para el ataque. Se ponen máscaras y se encierran dentro de sus casas. El único que queda sin máscara de gas es el propio perro, pero Robert y Gaston llegan para llevarlo adentro. El francés cubre la cara del perro con un trapo húmedo y esto le permite sobrevivir con seguridad a la sustancia mortal que cubre el cielo. Después de que el viento se lleve el gas venenoso, los aldeanos comienzan a agradecer a Stubby y a los soldados de todo corazón. Las personas rescatadas comparten generosamente su comida con Robert y Gaston, pero las duras condiciones de la guerra aún hacen imposible llenar el estómago adecuadamente. El francés se queja de la falta de carne y Stubby vuelve a sorprender a todos atrapando un conejo para la cena. Los talentos culinarios de Gaston le permiten hacer un verdadero manjar con la presa. Mientras tanto, Olsen y Schroeder se han hecho amigos de los franceses y están aprendiendo a jugar el juego de pelota local, la petanca. Stubby aún no entiende las reglas y roba las pelotas, lo que enfurece a los soldados. Gaston le enseña modales al bromista y le da una merecida ración de conejo. Después de la comida, el francés invita a Robert a dar un paseo. Le muestra al chico una foto de su familia. Desafortunadamente, no ha visto a su esposa y sus tres hijas en más de dos años. Robert también le habla de sus parientes, su hermana mayor, Margaret. Es como una madre para él, y ahora cuida de sus hermanas menores. El chico espera regresar a Estados Unidos y realmente quiere formar una familia propia. Gaston aprueba la idea y aunque su esposa lo regaña constantemente, él todavía la extraña mucho. Espera que la ayuda estadounidense ponga fin a esta terrible guerra lo antes posible. En la vida civil, el hombre era chef en su propio restaurante y allá aprendió un buen inglés. Robert, por otro lado, trabajaba como vendedor en una tienda de herramientas. No es el mejor trabajo, pero al menos es un hogar. Gaston responde que después de una deliciosa cena en buena compañía, el hogar puede ser cualquier lugar. El sol desaparece en el horizonte, revelando un hermoso atardecer. Poco tiempo después, las posiciones aliadas son atacadas. El sargento está tratando desesperadamente de ver la posición de un soldado que aún no ha regresado a las trincheras. Con el humo oscureciendo la vista, Stavis se apresura a buscar al hombre herido. Arriesgando su vida, esquiva proyectiles y balas y lo encuentra. El hombre le tiende la mano pidiendo ayuda. Robert y Gaston cubren a los médicos, quien también cuentan con la ayuda de una cortina de humo organizada por el sargento. El retiro se desarrolla sin incidentes y le atribuyen al perro otra vida salvada. Más tarde, se conoce que el destacamiento será trasladado a otra zona. Todos comienzan a prepararse para la reubicación y empacar sus pertenencias. Antes de irse, una chica del pueblo le da a Stavis una capa que hizo solo para él. Gaston completa el kit con un segundo elemento, una máscara antigás especial para perros. El francés nota que la chica se ha encariñado con Robert. Es una pena, pero tienen que despedirse y los soldados se marchan. Su unidad resulta ser parte de la defensa de París, principal objetivo de las fuerzas alemanas en los meses siguientes. Las batallas en esta área se están volviendo enormes y sangrientas y requieren la participación de todos los que puedan empuñar un arma, incluidos los cocineros y los camilleros. Un coronel estadounidense se encuentra con Gaston y Robert, Stavis reconoce al viejo amigo y salta directamente a su escritorio. Son enviados a las trincheras y el perro se pone nervioso y comienza a advertir a sus amigos de un ataque inminente. Gaston y Robert luchan codo con codo y avanzan con la intención de tenderle una trampa al enemigo. Stavis atrae a tres alemanes tras él, lo que hace que sean capturados. Pero la lucha continúa y una granada enemiga cae a un metro de distancia de Olsen. Stavis lo sujeta y se lo lleva a su amigo. Hay una explosión. Robert corre detrás de la mascota y lo encuentra inconsciente. Presa del pánico, toma al perro y lo lleva al hospital de campaña sin saber a quién llamar para pedir ayuda. Él y Gaston se acercan a los médicos tratando de llamar su atención, pero los médicos están ocupados con los heridos y no pueden dedicar tiempo a los perros. Desafortunadamente, Shredder también resultó gravemente herido, pero finalmente aceptan llevarse a Stavis en el auto con él. La separación de la mascota y de Shredder, así como la falta de noticias sobre su estado, afecta gravemente a Robert. El cielo sobre su cabeza está constantemente nublado y los aguaceros hacen que la vida en las trincheras sea un infierno. Los feroces ataques de los alemanes les hacen sufrir pérdidas y les obligan a replegarse más profundamente en Francia. Gaston apoya en todo lo que pueda a su amigo, quien no tiene más remedio que lanzarse a la batalla para vengar a sus amigos y terminar la guerra lo más rápido posible. Se alegra de que hayan salido de las trincheras y se hayan secado un poco, pero se avecina a otro golpe. Le ordenan al francés regresar al campamento mientras que Robert debe avanzar con los estadounidenses. Gaston quiere darle a su joven amigo un último consejo antes de separarse. Robert pensó que era al revés y que el propio francés no tenía miedo a nada. Gaston responde que el humor lo ayuda a proteger su frágil corazón, que no es ajeno al miedo. Con tristeza, Robert se despide de su amigo con la esperanza de volver a verlo. En las siguientes semanas, los aliados pasan a la ofensiva y la línea del frente comienza a moverse hacia los alemanes. Robert le escribe una carta a su hermana informándole que no ha oído hablar de Stubby durante todo un mes. Junto con Gaston, se hacían llamar los tres mosqueteros, y ahora solo son él y Olsen. Minimiza la gravedad de las condiciones en las que se encuentra para no preocupar demasiado a Margaret. El chico comienza a sufrir de una tos desagradable. Robert no le presta atención, pero pronto la enfermedad se hace cargo. Olsen encuentra a su amigo en agonía y llama a los médicos. Mientras tanto, Stubby está mejorando. Sus patas se están curando gradualmente y el perro explora el vecindario. Cojeando, no encuentra a su dueño por ningún lado, alejándose cada vez más del hospital. De repente, al oler comida en las ruinas, Stubby se topa con dos alemanes que están asando salchichas al fuego. El pequeño explorador se acerca a la golosina y la roba, huyendo apresuradamente. Los médicos diagnostican a Robert con una gripe muy peligrosa que mató a un gran número de personas en 1918. Le informan a Olsen que su amigo tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. En un estado de delirio, Robert llama a Stubby con ganas de lanzarse a la batalla. Al mismo tiempo, el perro vaga por el páramo, cayendo de cansancio en sus patas, aún sin curar. Olsen continúa vigilando junto a su camarada y una noche escucha un susurro sospechoso en los arbustos. Temiendo un ataque enemigo o animales salvajes, toma su rifle y se acerca. Al mismo tiempo, la condición de Robert se vuelve tan grave que los médicos ya no tienen ninguna esperanza. De repente, Olsen trae a Stubby, quien una vez más ha regresado con su amo contra viento y marea. Gracias al reencuentro, el rostro del exhausto Robert se ilumina con una sonrisa. Los días siguientes, Stubby ayuda al chico a recuperar su vitalidad y finalmente recuperarse. Después de seis meses de batallas y dificultades, Olsen y Robert toman su primera licencia. Abordan un tren a París y de repente se les une Schroeder. El amigo finalmente se ha recuperado de sus heridas y abraza a sus compañeros de batalla. Los chicos disfrutan de su descanso en la capital y se buscan chicas para hacerles compañía. Robert a su vez se queda con su mascota, a quien tanto extrañaba. Por primera vez en mucho tiempo, se relaja en la bañera y cuando baja al café, los parisinos lo saludan a él y a Stubby como héroes. Después de hacer turismo y escribir otra carta a Margaret, Robert regresa al ejército. La guerra está llegando a su fin. Los alemanes se están retirando. Sin embargo, la lucha continúa y justo a tiempo, Stubby se da cuenta de que hay un espía enemigo. Conduce a su amo hacia él y juntos toman prisionero al enemigo. Por esto, los socios reciben una recompensa especial. Robert también es ascendido, pero solo a cabo, lo que significa que Stubby ahora está técnicamente por encima de su dueño en rango. Pero esto no avergüenza al chico. Además, está muy feliz de ver a Gastón con vida nuevamente, quien también asistió a la ceremonia. Después de eso, los yankees toman una foto conmemorativa y todos los periódicos importantes publican noticias sobre el perro valiente, que se convierte en un héroe nacional. El comandante del batallón de tanques pone a Stubby en un tanque y conduce solemnemente la procesión hacia adelante. Robert está muy feliz por su fiel amigo. Junto con los aliados, los amigos avanzan, empujando la línea del frente cada vez más lejos de París. Cuando llegan a las trincheras alemanas, quedan impresionados por lo mucho que han contribuido. De repente, uno de los soldados informa que el enemigo está a punto de admitir la derrota y cesar la acción militar. Aunque el sargento confirma esta noticia, les informa que la tregua no comenzará hasta un día después. Hasta entonces, la lucha continuará. Los soldados están perplejos porque deben continuar el derramamiento de sangre. Olsen está ansioso por regresar a Estados Unidos, descansar y formar una familia. Los amigos se relajan en el campamento y discuten sus planes para el futuro. A Gastón le preocupa que, después de una larga separación, sus hijas ahora mayores no lo reconozcan. Al día siguiente, a las nueve de la mañana, comienza la batalla final. Los aliados reciben la orden de pasar a la ofensiva bajo el fuego de la artillería enemiga. Gastón se encuentra cara a cara con dos alemanes que le exigen que deponga las armas. Robert y Stubby llegan justo a tiempo para recuperar la superioridad numérica. Manteniendo sus dedos en el gatillo se ponen en peligro mortal hasta el último minuto de la guerra. Pero los alemanes eventualmente deponen sus armas al escuchar una sirena de alto al fuego. Robert nota la llegada de las once. La guerra ha terminado. Los amigos están en camino para reunirse con los demás. Ven a Sredder, pero no pueden ver a Olsen por ninguna parte. De repente, Stubby encuentra su casco en el suelo y se lo lleva a Sredder. Tiene un disparo que lo atraviesa. El dolor abruma a los amigos que han perdido a un compañero en esta batalla, sin sentido, y que no decidió nada. Más tarde, los franceses les dan a los estadounidenses una bola de petanca y prometen recordar a Olsen, quien les enseñó el juego de póker. Gastón se despide de todo corazón de Robert y Stubby. Los yanquis llegan a casa y son recibidos como héroes. Descienden del barco y Robert ve a su familia. Stubby se coloca con honor en el capó del automóvil y avanza por la calle entre los vítores de la multitud. Un fotógrafo captura este momento memorable. Stubby sigue siendo el perro más condecorado en la historia del ejército de los Estados Unidos. Participó en 17 batallas, cuatro campañas militares y sirvió durante 18 meses. La raza exacta de Stubby sigue siendo un misterio. Los informes de noticias de la época se refieren a él como un mestizo Boston Terrier o American Bull Terrier. Una descripción más completa de los investigadores dice, un cachorro de color tigre que debe sus orígenes en parte a la familia Boston Terrier, una raza tan nueva que incluso su nombre cambió muchas veces a lo largo de los años. Stubby murió pacíficamente en su casa en 1926. Fue honrado con un obituario en el New York Times y recibió póstumamente el corazón púrpura por sus heridas de combate. Un premio que se le otorgó después de los eventos de la Primera Guerra Mundial. La efigie de Stubby junto con su capa y medallas están en exhibición en el Museo Nacional de Historia estadounidense en Washington DC. Como siempre, encontrarás el nombre de la película en la descripción del vídeo. Mientras tanto, dinos en los comentarios, ¿alguna vez tu mascota te ha ayudado aunque sea de manera menos heroica? Y no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta a este vídeo para poder traerte más historias increíbles con la mayor frecuencia posible.